¡Claro que me nervioso! ¿Cómo va a ser? ...Egipto al día de hoy. ...con mucha fe. A lo menos van a poder... ...estar en todo el entusiasmo. ...muy contentos. Todo Egipto es... ...chocó por televisión cuando la gente gritaba ahí. ...en Egipto, Egipto. Así que ha sido una conmociona. Pero hay una sorpresa para... ...se van a debajo de la casaca. ...Egipto van a tener la bandera argentina. ...un agradecimiento. ...al gran estímulo que la gente le den. ...partedos. Bueno, y se comentó la delegación... ...esta... ...desaparición... ...entre comienzos de tres jugadores... ...para el que no tienen panorita... ...en mundiales o se extrañan. ...cuando fue... ...en Egipto la última vez... ...se escaparon de... ...cuando fue una Francia... ...se escaparon de... ...a una oportunidad... ...se escaparon todos. y tal es así que cuando acá le comunice al presidente de la delegación dijo solamente tres que suerte, que suerte ellos esperaban que se le vaya más seguramente, seguramente